Y le vamos a dar pase a Rosa López. Hola Rosa, ¿cómo estás? Te he hecho co-anfitreo en el corazón para que tú puedas compartir. A ver, Rosa López Moniz, vamos a convertir en co-anfitreo. Sí, ahora estás. Ahora se me escucha, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, no sé qué pasó ahí que te fuiste, regresaste, pero ya estamos, ya te escuchamos. Ahora tú tienes el mando. Bueno, antes que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias porque en el primer momento me dijiste que sí. Y nada, te felicito por los talleres o las formaciones que estás dando. Y por supuesto, yo quería tenerte en este espacio porque es muy interesante en realidad la manera como la enfocas. Y hoy día vamos a hablar exclusivamente acerca de la importancia del glutatión, esta molécula tan importante en nuestras células, el cual a través de inmunocal, pues tenemos un precursor que nos ayuda al elevarla, equilibrarla y a mantener pues un sistema inmunológico ideal. Así que estamos todo oídos para ti. Y sí, ya ahora vemos tu pantalla. ¿Sí? ¿La veis? Sí, vemos tu pantalla. Vale, ahora no tu presentación, pero sí tu pantalla. Vale, y mi presentación, donde se me ha metido, es que siempre lo hago con Google Meet y aquí estoy un poco perdida, pero a ver. Vale. Ahora sí, ya está. Vale, perfecto. Bueno, empiezo. Vale, porque se está viendo todo, ¿no? Todas las diapositivas, ¿verdad? Sí, si quieres ponlo en modo presentación, pero tampoco nos molesta verlo así. Ahora sí lo vemos en modo presentación, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a hablar del glutatión, que es esa molécula tan pequeñita, pero muy poderosa, que bueno, pues parece que es esencial, ¿no? Para muchas funciones críticas en el cuerpo, ya que se encuentra en todas las células que tenemos. Y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el glutatión, pues os diré que después del agua es la molécula más abundante del cuerpo y además después del agua es la molécula también de bajo peso molecular, pequeñita, más importante que tenemos. Vale, esa era la diapositiva anterior, perdón. Bueno, pasamos a la 3. El glutatión es un tripéctido y para que entendáis esto vamos a imaginarnos que una proteína es un trocito, es un collar de perlas. Una proteína es un collar de perlas enteros, entonces si cogemos tres perlitas, es una comparación que yo creo que se entiende muy bien de ese collar de perla y formamos un tripéctido, que son tres perlitas, pues vamos a tener el glutatión. Y esas tres perlitas, pues son tres aminoácidos que conocemos como glutamina o glutámico, como cisteína, que es el central, y como glicina. Esos tres aminoácidos juntos van a formar esta molécula que aquí lo podemos ver, glucina, cisteína y glicina. El central es la cisteína y esto es importante, vamos a ver por qué. Y se le conoce como el antioxidante maestro porque tiene un papel muy importante en la defensa de nuestro cuerpo contra todo lo que es el estrés oxidativo y todos los daños que nos producen los radicales libres. Y el número de reacciones, pues son cientos de reacciones, parece que es más de 1.500 y bueno, pues es que hoy en día se sigue investigando mucho en biología y en bioquímica sobre el glutatión, pero bueno, se estima que está relacionado con eso, con más de 1.500, pero yo destacaría dos funciones muy importantes que son la función desintoxicante y la antioxidante. La importancia del glutatión la vemos desde la etapa preconcepcional, desde las dos primeras células de la línea germinal, desde el espermatozoide y el óvulo, que van a unirse para formar lo que es el embrión, que sería nuestra primera célula. El glutatión es muy importante para mantener la integridad y la calidad también de los espermatozoides, que están expuestos al ser células que se mueven mucho porque tienen que llegar hasta el óvulo y hacen un largo camino, aunque parezca cortito para ellos es pues hasta cinco días les puede costar, pues eso requiere mucha energía y todo lo que genere mucha energía va a generar muchos radicales libres y entonces va a necesitar muchos antioxidantes, entonces el esperma necesita mucho antioxidante para que no se rompa la cadena espermática, que si se rompe pues no va a haber fecundación, no va a haber un problema de fertilidad, de hecho es una de las causas de infertilidad que vemos en los hombres y se produce un aborto cuando esta cadena se rompe, pero el glutatión está ahí para proteger y que esto no ocurra. De igual modo nos va a proteger a nuestros óvulos, a las mujeres, pues de todo el estrés oxidativo también al que están sometidos porque son células metabólicamente muy activas, se van a dividir muchas veces hasta que van a dar lugar a un ser entero, pero la función así más importante en esta primera etapa embrionaria pues es que es un soporte para la fertilización y esto significa que cuando el óvulo y el espermatozoide consiguen unirse, cuando el esperma es capaz de atravesar esa membrana, pues hay un boom de glutatión espectacular, se produce un montón de glutatión y ese aumento de glutatión es fundamental para que esto se produzca y el embarazo llegue a término. Podemos decir que es uno de los momentos de nuestra vida donde más glutatión vamos a necesitar, entonces en la etapa fértil de la mujer si queremos ser y del hombre padres, pues es importante que tengamos un buen nivel del glutatión. Nos hace falta luego durante todo el embarazo, en toda la etapa del desarrollo embrionario y me atrevo a decir incluso que como nunca en nuestra vida, que es el momento más importante cuando estamos, porque es cuando más nos vamos a dividir, aquí una célula va a dar lugar a todas las millones de células con las que nacemos, entonces es el momento más oxidante de nuestra vida junto con el parto y es muy importante que aportemos a los niños, a los fetos, al embrión, pues un buen nivel del glutatión, porque si no van a aparecer mutaciones, que si aparecen mutaciones en cromosomas van a afectar a la mayoría luego de las células del cuerpo, es un momento muy importante. Una mutación en esas etapas tempranas puede dar incluso a un aborto, se pararía el embarazo. Y la presencia de glutatión en las células embrionarias, pues ya decimos, es fundamental para que haya un desarrollo exitoso en el embrión y al final pues se forme un organismo sano. ¿Cómo tiene el feto cuando estamos ahí en la placentita en el útero materno? ¿Cómo tiene el glutatión? Pues primero hay una síntesis endógena, al igual que los adultos, el feto es capaz de sintetizar su propio glutatión, sin embargo esto ocurre en las etapas finales del embarazo. En etapas tempranas hay una transferencia placentaria, o sea, se ha demostrado que el glutatión y sus precursores son capaces de transportarse a través de la placenta hasta llegar al feto, donde ya él puede acceder. Entonces es muy importante que la madre esté aportando glutatión o precursores, sobre todo durante toda esta etapa preconcepcional. Hemos visto en la etapa preconcepcional y en la etapa concepcional estamos viendo ahora que también es súper importante, porque va a haber seguro muchas menos complicaciones. En conclusión, pues las reservas maternas y el estado nutricional que tenga esa madre pues juegan un papel muy importante en la cantidad y en la calidad de glutatión que va a tener el feto. El padre lo necesita para el esperma, pero ya todo este proceso del embarazo pues es la madre la que lo tiene que aportar. Además, también sabemos que va a proteger la placenta, que es el órgano que nos nutre cuando estamos en el útero y es muy importante para el sistema de desintoxicación. Niveles bajos de glutatión en la placenta pues se han asociado con complicaciones del embarazo, como por ejemplo un crecimiento intrauterino restringido, el niño no crece y con problemas en la madre como preeclampsia, diabetes gestacional. Y sabéis otro de los momentos que a mí me gustó mucho que descubrí, donde más glutatión necesitamos, pues en el mismo momento del parto, en el nacimiento. Puede ser el momento con mayor estrés oxidativo que tengamos en nuestra vida. Entonces, toda esta función de ser capaz de sintetizar glutatión en el feto, que sobre todo ocurre en el tercer trimestre, está destinado para tener una reserva importante de glutatión justo para el momento del parto, que vamos a gastar muchísimo. Entonces, luego pues vamos a tener que seguir aportando, porque aunque teníamos mucha reserva en ese tercer trimestre, la hemos gastado en el momento del nacimiento. Luego también se ha visto que incluso para las contracciones uterinas y para la recuperación de la madre postparto también es muy importante. Además de estos dos momentos concretos, hay ciertos periodos y condiciones en nuestra vida que se han asociado con un aumento elevado y con una demanda más alta de glutatión. Hemos visto ya esos dos primeros, la fertilización y el parto, pero también en enfermedades o afecciones crónicas, las personas con enfermedades hepáticas, su VIH, cáncer, pues necesitan un mayor consumo de glutatión. También cuando estamos expuestos a toxinas y contaminantes, medicamentos, metales, que desgraciadamente vivimos en un mundo tóxico, que estamos expuestos yo diría que desde que nacemos a todas estas toxinas y contaminantes, cuando hacemos mucho ejercicio, una actividad física intensa, también vamos a aumentar las demandas de glutatión. Cuando vamos envejeciendo, que también nos pasa todo, pues con la edad vamos a ir disminuyendo la síntesis de glutatión y además se va a ir aumentando el estrés oxidativo. Entonces hace falta más precursores a medida que vamos envejeciendo. Cuando tenemos una lesión deportiva para recuperarnos de una lesión o de una cirugía, pues también va a haber mucho más consumo de glutatión. Y también vamos a ver las concentraciones a lo largo de nuestras distintas etapas evolutivas. Acabamos de hablar de que el bebé nacía con capacidad para producir glutatión, pero aún no tiene unas reservas importantes. Las va a alcanzar en su etapa adulta. Esto es porque el hígado es inmaduro hasta los dos años. Entonces, aunque somos capaces, vamos a seguir necesitando una ayuda y por eso es tan importante la lactancia materna, porque vamos a aportar los precursores del glutatión a través de la leche y también glutatión incluso formado, pero sobre todo nos importa más la cisteína porque el glutatión lo necesitamos intracelularmente y lo formamos a través de sus precursores. Entonces es muy importante para el desarrollo del sistema inmunológico, para todo el proceso ansiosidante del bebé. ¿No sabéis el regalo que le hacemos a nuestros hijos con una lactancia materna que dure al menos dos años? Aquí soy yo con mi hijo pequeño, Samuel, cuando estaba recién nacido. A él le di tres años y medio de lactancia y hizo el destete cuando él quiso. Y cuando me quedé embarazada de su hermanita, que es la niña que está al lado, que se llama Mía, y ella pues tiene a día de hoy dos años y un mes y sigue con su lactancia y hasta que ella quiera porque le estoy dando el mejor precursor de glutatión que le puedo dar, incluso mejor que inmunocal. Inmunocal es el segundo, pero para mí el mejor es la lactancia materna. Yo también consumo inmunocal porque sé que estoy teniendo una demanda doble, aunque ya ella tiene dos añitos y ya su hígado a partir de estos dos añitos es capaz de empezar a fabricar una cantidad considerable de glutatión. Bien, entonces el pico de glutatión realmente lo vemos en la adultez temprana. Seguramente es ese momento cuando somos más fértiles y en la senestencia, cuando empezamos a envejecer, pues va a empezar a disminuir, aunque hay algunos centenarios en los que se han medido niveles muy altos de glutatión. Seguramente por eso son centenarios. Y como os decía al principio, pues se encuentra en todas las células del cuerpo. La concentración va a variar según órganos y tejidos. Donde más alta la tenemos es en el hígado, en los pulmones, en los riñones y en el tejido inmune, que son las partes más importantes para mí del cuerpo. Son nuestros filtros los que nos van a sacar todas las tosinas y los que nos defienden contra los patógenos. No hay un cáncer, no hay un sistema inmune detecta la mutación, no hay un resfriado si detectamos el virus. Y bueno, pues también conocemos esa función antiviral que tiene el glutatión. O sea, es que nos protege de muchísimas cosas. Y si somos capaces de sacar tosinas, pues nuestros filtros no se nos obstruyen y somos capaces de estar más sanos. Yo siempre digo que la diferencia entre un adolescente que sale y se bebe cuatro copas y yo que tengo ya 43 años y me bebo cuatro copas y al día siguiente me dolería muchísimo la cabeza, son sus filtros. Que ellos tienen unos filtros que están más jóvenes y que son capaces de sacar esa toxicidad del alcohol mucho más rápido que el mío. Entonces, pues esa es la diferencia, los filtros. Y la ubicuidad del glutatión en el cuerpo es un aspecto muy importante en su función biológica y nos damos cuenta de lo importante que es es que está en todos lados. Y esa razón de su ubicuidad pues radica en esas más de 1500 funciones que tiene para protegernos de todo y mantener una homeostasis estable. Y esta ubicuidad pues también va a subrayar la necesidad de mantener niveles de glutatión adecuados para garantizar un funcionamiento óptimo y prevenir muchas enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo y el acúmulo de toxinas, con la toxicidad. Y las funciones más conocidas del glutatión en las que participan, pues ya hemos hablado un poquito de ellas, pero pues tenemos la protección antioxidante, como hemos visto, todos los procesos metabólicos que nos mantienen vivo también nos oxidan. Por ejemplo, cuando respiramos, que necesitamos respirar porque podremos estar unos minutos si no nos morimos, pues ese mismo oxígeno que también nos ayuda a producir ATP en nuestra mitocondria, en nuestras centrales nucleares, en nuestras centrales energéticas, donde el glutatión también tiene un papel muy importante, por cierto, en la producción de energía, pues ese mismo oxígeno también nos está oxidando. Es la paradoja del oxígeno, ¿no? Se forman especies reactivas de oxígeno, las conocidas como ERO, y las tenemos que eliminar. Y para eso tenemos los antioxidantes. Y de todos esos antioxidantes, pues el más pequeñito y el más importante y el antioxidante maestro, pues es el glutatión. Aunque hay más, hay enzimáticos, no enzimáticos, pero hoy vamos a hablar sobre todo del glutatión. La segunda función o la primera, no creo que sea una más importante que la otra, las dos más importantes son desintoxicación y antioxidante, es la desintoxicación. Del mismo modo, cuando nos nutrimos, cuando digerimos, cuando respiramos, cuando estamos vivos, pues generamos tosinas, del mismo modo que generábamos radicales libres. Entonces llegan tosinas del aire que respiramos, de la comida, de nuestra propia microbiota intestinal o de nuestro propio metabolismo. En la respiración también generamos tosinas. Pues cuando una persona, por ejemplo, muere, en muchas circunstancias, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad crónica o por un envejecimiento normal es porque sus filtros ya no son capaces de eliminar la toxicidad. Se produce un fallo multiorgánico porque nos estamos ahogando en nuestras propias tosinas y nuestros propios radicales. Entonces esas dos funciones son fundamentales para la vida. Sin ellas no vamos a vivir. Y luego tiene otras funciones también muy bonitas como la síntesis de ADN. Su papel en la protección contra... Protege al ADN del daño del estrés oxidativo y mantiene un ambiente celular saludable que es capaz de que el ADN pueda hacer toda su función de replicación, de síntesis, de reparación. Y el glutatión pues contribuye mucho a esta estabilidad genómica que es tan importante para prevenir todas las enfermedades. Y otra función también muy bonita es la síntesis de proteína. También es importantísimo para formar proteínas estables porque justo este aminoácido tan importante que es la cisteína pues ayuda mucho a estabilizar las proteínas, a que sean estables con esos enlaces de sulfuro que son muy importantes y hablaremos un poquito de ellos. Ya habíamos hablado también de la función de producción de energía en la mitocombria. Es muy importante porque ayuda a que tengamos energía sin la que tampoco podemos vivir y también es un apoyo muy importante al sistema inmunológico. Los linfocitos y los macrófagos necesitan el glutatión para funcionar bien y además es un inmunomodulador. Es decir, para pacientes con problemas autoinmunes que tienen una activación del sistema inmunológico los va a ayudar mucho porque los modera y al que le tiene que subir las defensas porque tiene un resfriado y necesita subir sus defensas también lo va a ayudar porque la sube es capaz de actuar como tenga que actuar subiendo o bajando. Es un inmunomodulador y eso es muy importante. También nos va a ayudar a regular la inflamación. La modula. Donde hay mucha inflamación pues él también va a ser inmunomodulador también y lo modula. O sea, si hay mucha inflamación pues la baja y hay veces que necesitamos la inflamación para curarnos de ciertas cosas que también cuando hay que subirla pues la sube. Bien, pues esas son algunas de las funciones más importantes y luego hay otras que vamos a nombrarlas un poquito por ejemplo dentro de la función desintoxicante tenemos el metabolismo de fármacos y también la eliminación de metales pesados que esto es muy interesante porque ayuda incluso a eliminar pues los restos tóxicos de los medicamentos. También la regulación de la apoptosis. La apoptosis es un suicidio de una célula porque lo necesita, ¿no? Una célula se da cuenta que está enferma y decide pues suicidarse para que toda su descendencia no se multiplique estando enferma entonces pues eso también ayuda mucho el glutatio y podría parar el progreso de un cáncer, ¿no? También la ferroptosis que es otro suicidio también de la célula. La homeos de un modo indirecto ayuda en la regulación del equilibrio ácido-base contribuye a que haya un equilibrio ácido-base en el cuerpo porque es capaz de donar el estrones y también hidrógenos y eso hace que tengamos un ambiente celular estable, saludable para que tengamos también un pH adecuado en el que muchas enzimas necesitan una regulación del pH para poder funcionar entonces es muy importante el tema del pH. Luego también tiene una función en el sistema digestivo. Nuestra función desempeña un papel muy importante en las funciones gastrointestinales y está también involucrado en proteger esa mucosa, ese tejido y proteger la capa de mucina que es una capa de moco que protege que le da la casita de nuestras bacterias para que lo entendáis ese es el soporte de nuestras bacterias y para todo eso es súper importante. También ayuda mucho en la homeostasis del hierro. El hierro pues el lutatium es un antioxidante y va a influir en cómo se mueve en cómo movemos si utilizamos nuestras reservas de hierro porque el hierro es un elemento obviamente esencial sin el que no podemos vivir pero en exceso cuando el hierro está libre pues también se producen reacciones como la reacción de Fenton la reacción de Weiss son reacciones en las que se generan también radicales libres y el lutatium es capaz de neutralizarlo y de protegernos. Entonces cuidado también a veces con demasiado hierro porque a veces puede estar teniendo un estado una acción oxidante en el cuerpo. Podemos ver entonces su versatilidad es extremadamente versátil y vemos pues todas esas funciones tan importantísimas que tienen. la forma activa la que nos da todas esas funciones del glutatión es su forma reducida y se presenta con las siglas que vemos ahí GSH la cisteína como veis es el componente central y es el más crítico es el aminoácido limitante en su síntesis pero no solo es el más el limitante sino el que más cuesta conseguir sino que también es el más importante porque es el que le da su función es el responsable de la función antioxidante es el responsable de la función desintoxicante y todo ello lo consigue gracias a ese grupo TIOL que es ese grupo SH esas siglas SH que veis ahí arribita pues todo eso lo consigue a través de ese grupo el grupo TIOL pues le da la actividad antioxidante es un agente reductor clave es capaz de donar hidrógenos o electrones y eliminan los radicales libres es también el responsable de la desintoxicación el grupo TIOL pues se una a compuestos tóxicos y va por ejemplo metales productos químicos y es capaz de formar conjugados que son más solubles en agua y que vamos a eliminar mucho mejor todo eso es gracias a ese grupito de la cisteína también es capaz de regular de regular el estado redox a mantener un equilibrio redox de oxidación adecuado modulación de la señalización celular que es un proceso que se conoce como redoseñalización es decir es capaz de hacer que algunas proteínas se funcionen o no funcionen según lo que nos interese para que lo entendamos más o menos también es el responsable de su función inmunológica y también es el responsable de que el glutatión sea capaz de regenerar otros antioxidantes somos capaces de regenerar la vitamina C la usamos ya no está activa pero el glutatión llega y la vuelve a convertir en vitamina C para que vuelva a ayudarnos en el proceso antioxidante que es otro de los antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo que tenemos que también consumir con la dieta y también capaz de regenerar la vitamina E y todo eso lo hace gracias a ese grupo tan bonito de bioquímica a mí me encanta que es el grupo tiol y ese grupo tiol para que veáis la importancia de la cisteína porque es que es la que la aporta es el aminoácido que aporta ese grupo SH que volvemos a ver ahí que es que la he vuelto a poner porque para que os quede claro también es importante en la estructura de las proteínas esa estructura tripectídica que vemos del glutatión esos tres aminoácidos no solo son importantísimo que estén así ordenados para su función biológica sino también para su estabilidad si el grupo tiol de la cisteína no estuviera ahí donde está en el centro veis que la cisteína está protegida por dos aminoácidos pues sería muy reactivo y lo perderíamos entonces hay una teoría muy bonita que es que el glutatión evoluciona a partir de la cisteína que al principio lo que teníamos como antioxidante era la cisteína pero evolucionó con esos otros dos aminoácidos a los lados para tener un poquito más protegido ese enlace tan reactivo que es el que nos da todas estas funciones para proteger el grupo tiol o sea al final lo que nos interesa es la cisteína los otros dos aminoácidos están haciendo una función simplemente de protección y este aminoácido por eso es el limitante pero también el más importante porque es el que lo aporta y por otro lado también es muy importante en la formación de nuestras proteínas las proteínas tienen estructuras tenemos la estructura primaria de una proteína que sería coger ese collar de perla y estirarlo es la secuencia lineal ahí está la identidad de la proteína pero las proteínas no suelen ser así sino que se tienen que enrollar formar otras estructuras como la estructura secundaria que gira hacia un lado o hacia el otro la estructura más importante de una proteína es la terciaria porque es la que le da su función es la estructura fundamental si perdemos esa estructura terciaria por ejemplo un huevo cuando lo cocemos pues pierde su estructura terciaria y la proteína ya pierde su función la función que tenía de crecer y formar un nuevo ser pues la hemos perdido nos la comeremos y lo que quieras pero ya ha perdido su función entonces para formar esa estructura terciaria hacen falta enlaces bioquímicos y uno de los más importantes es el que forma ese grupo SH el grupo TIOL los enlaces disulfuros que van a formar pues estos enlaces entre dos cisteínas cercanas y son muy importantes para formar proteínas y eso si una proteína perdiera estos grupos TIOL perdería esta estructura terciaria y perdería su función y vamos a ver que no solamente el glutatión tiene cisteína la cisteína la podemos ver en otras muchas proteínas por ejemplo importantísimas proteínas o enzimas que al final una enzima es también una proteína pero que tiene una función y lo podemos ver por ejemplo en la insulina que es una hormona que la producimos en el páncreas para el mantenimiento de la glucosa pues tiene dos cadenas de péctidos unidas por este enlace de disulfuro de la cisteína si no aportamos cisteína en la dieta no vamos a tener insulina no vamos a ser capaz de controlar la glucosa y vamos a morir seguro porque los tejidos se van a llenar de azúcar las inmunoglobulinas tan importantísimas que son los anticuerpos los que nos protegen de los virus de las bacterias pues tienen múltiples enlaces de disulfuro que ayudan a estabilizar su estructura no un unido sino múltiples o sea si no hay cisteína no vamos a tener las inmunoglobulinas no va a haber anticuerpos la queratina que forma las uñas el cabello las plumas de las aves también le da la resistencia a ese grupo tiol y la durabilidad que sea estable la fibrina para que no se nos formen coágulos también necesita la cisteína el colágeno es fundamental para estabilizar el colágeno y darle resistencia la elastina para tener esa elasticidad en los tejidos en la piel que no queremos envejecer pues nos viene súper bien tener la cisteína e incluso para enzimas que tienen mucho que ver con el glutatión la glutatión pero sirasa la superoxiodismutasa que también tiene mucho que ver la oxidación factores de coagulación todas esas proteínas y más tienen cisteína y hay que aportarla en la dieta vale entonces esos enlaces disulfuro como os digo que nos forma solo la cisteína solamente ese aminoácido ningún otro aminoácido azufrado lo va a formar ni la taurina ninguno es la cisteína cuando se une a otra cisteína y forma cistina solo lo aportamos con la cisteína en la dieta para formar todas estas proteínas para que os deis cuenta de la importancia que tiene y en el cuerpo humano no existe una reserva de cisteína o cistina que es una doble dos cisteínas unidas por ese enlace y sulfuro que forma el grupo tíolo otra vez entonces no hay reservas no tenemos como ocurre por ejemplo con la grasa que tenemos una reserva grasa en nuestros tejidos la almacenamos en forma de triglicéridos no tenemos tampoco una reserva como la tenemos de glucógeno en los músculos no hay reserva no hay una hucha que diga oye necesito cisteína para formar glutatión voy a coger de aquí de este tejido no hay un poquito una pequeña reserva intracelular en el cuerpo en el plasma sanguíneo en el retículo endoplasmico que es donde se forman las proteínas y poco más y en el plasma en el plasma hay un poquito intracelularmente entonces si no tenemos la cisteína pues como acabamos de comentar pues vamos a tener que buscarla por ahí porque la necesitamos entonces lo mismo la vamos a empezar a coger del colágeno o de la elastina o de la insulina podemos descomponer nuestras propias proteínas si necesitamos obtener cisteína para formar glutatión pero no la estamos aportando pero destruir algo para arreglar otra cosa pues no tiene mucho sentido no es igual a salud rompemos nuestra homeostasis entonces la naturaleza ha desarrollado varios mecanismos para proteger la cisteína y uno de ellos es incorporarla a proteínas gran parte de la cisteína en nuestras células está en eso formando proteínas para proteger ese grupo tiol además de como ha hecho con el glutatión pues también la vamos a meter en proteínas y tenemos entonces nuestra reserva de glutatión realmente de precursores de glutatión la tenemos en nuestras propias proteínas y si no aportamos cisteína pues vamos a empezar literalmente a comernos nuestras proteínas que es la caquesia que vemos en pacientes terminales que empiezan a comerse sus músculos y eso lo hacemos para obtener los precursores como cisteína porque la función antioxidante y la función desintoxicante no me pueden fallar moriríamos intoxicados entonces prefiero sacrificar mis proteínas y seguir vivo más tiempo pero empezaré a tener problemas de coagulación si la tomo del factor 8 o problemas metabólicos si lo tomo de la insulina o empezaré a tener problemas de piel porque me estoy comiendo mi colágeno para poder tener glutatión o problemas en las articulaciones en fin o inmunoglobulinas que también tenía muchas pero empiezo a no tener defensas entonces esto es un círculo que va aumentando pero vamos a tener por lo menos la función desintoxicante y antioxidante mientras haya proteínas de donde tirar ¿vale? otro mecanismo de protección de la cisteína como hemos hablado antes incorporando es uniéndola a otra cisteína que se forma entonces lo que conocemos como cistina que simplemente es una fuente de almacenamiento de la cisteína y se puede liberar cuando sea necesaria para la síntesis de glutatión lo que pasa con la cistina también es que es una forma más estable no se oxida tan rápido porque no tiene el grupo tiol ha perdido los hidrógenos solamente son dos azufres unidos pero cuando el cuerpo necesita tener otra vez cisteína le mete el hidrógeno que para eso necesita también curiosamente al glutatión que es el que da el ambiente reductor y vuelve a tener es como otra una reservita que tenemos en forma de cistina y también podemos protegerla de otras maneras pues el cuerpo es muy sabio y como es un aminoácido tan importante pues también tiene un transporte muy regulado para que no se oxide tiene varios mecanismos en esto no me voy a entretener mucho también hay una regulación enzimática que está regulada muy finamente también para perder la menos cisteína posible y por mecanismos de reducción y oxidación también pues se pueden proteger ese grupo tiol y también a través de la dieta la naturaleza también asegura que tengamos una disponibilidad de cisteína a través de la dieta hay alimentos ricos en proteína como pueden ser los huevos los lácteos las fuentes de carne azufre y todas las fuentes de azufre también pues por ejemplo el brócoli el ajo la cebolla que nos van a ayudar a que tengamos precursores de glutatión disponibles pero ojo con hacer una dieta muy alta en proteína animal como he escuchado a veces gente que dice yo me alimento solo de carne y huevos crudos para no romper la cisteína que sabemos que el calor la destruye para aportar mucha cisteína y así que tener mucho glutatión esa dieta te va a aportar mucha metionina que es un aminoácido que si hay demasiada metionina pues se va a formar homocisteína que es es un compuesto tóxico y además también mucho sulfuro de hidrógeno eso es otra historia pero bueno nos va a hacer que estemos muy oxidados y eso ese compuesto tóxico que se forma al hacer una dieta tan alta en proteína animal a través de la metionina que se transforma en homocisteína está relacionado con problemas cardiovasculares con envejecimiento acelerado con osteoporosis con muchos problemas de salud entonces otro modo que tenemos de obtener la cisteína que es un aminoácido semiesencial y digo semiesencial porque yo casi que diría que es esencial pero bueno porque lo podemos sintetizar por eso es semiesencial es a través de otro aminoácido que es como os decía que es la metionina que si es esencial porque hay que consumirlo y si tenemos si si el cuerpo no tiene cisteína disponible pues va a ser capaz de coger metionina y poderlo fabricar pero ya os digo que con consecuencias porque vamos a tener mucha homocisteína que es muy tóxica lo mejor es aportar cisteína en la dieta no tener que destrozar proteínas no tener que destrozar la cisteína que tengo de reserva y no tener que destrozar también pues que hacerlo a través de la metionina que me va a generar por otro lado mucha oxidación entonces otro de los motivos porque la cisteína es considerada limitante en la síntesis de glutatión es porque la verdad aunque la cisteína se puede aportar con la dieta pero no es muy abundante porque es muy reactiva como hemos visto de hecho los suplementos de cisteína como vemos no suben el glutatión tenemos que darla protegida porque si no ese grupo tiol se va a oxidar rápidamente y ya no tiene la función que nos interesaba entonces pues la cisteína pues lo que ocurre es que también compiten con otros aminoácidos entonces cuando también en la dieta hay mucha metionina porque comemos mucha carne y mucho pescado para aportar así el glutatión pues no vamos a absorber la cisteína porque necesitan los mismos transportadores intestinales entonces esto también es importante la dieta no puede ser muy alta en proteína animal tiene que haber proteína pero no tiene que ser la base entonces bueno a veces hay dietas restrictivas hay varias complicaciones que pueden hacer que la cisteína sea limitante alteraciones metabólicas algunos medicamentos que se usan también para la diabetes hay varias cosas que hacen que no tengamos mucha cisteína disponible entonces otra cosa que también es importante es el cocinado como hemos dicho la cisteína pertenece al grupo de aminoácidos sensibles al calor es decir como lo calentemos demasiado se va a desnaturalizar pierde esa estructura terciaria tan importante de la proteína y ya no tiene su función entonces al ser termolábil pues y como nosotros ya comemos casi todo cocinado no comemos alimentos crudos pues es difícil la absorción de la cisteína y además a veces el jugo gástrico del estómago que también puede influir algo se absorbe pero no todo la que necesitamos entonces algo que hay que comentar es que las necesidades de antioxidantes de hoy en día son mucho más altas que las que teníamos ponle 100 años estamos expuestos a muchos más radicales libres que antes porque los radicales libres pues están en todos los pesticidas en los agroquímicos en los metales tenemos mucho un mundo mucho más tóxico que antes entonces estamos con mucha más oxidación que antes y aportando una dieta mucho peor que la que aportábamos antes entonces la ecuación no funciona necesitamos más glutatión porque tenemos mucha más oxidación que antes pero nuestra dieta es mucho más pobre en alimentos ricos en glutatión porque además cocinamos todo todo muy procesado pues qué pasa que al final hay muchos más radicales libres de lo que tendría que haber entonces aunque la necesidad biológica no hay un equilibrio aunque la necesidad biológica básica del cuerpo probablemente por glutatión de nuestras funciones normales biológicas no haya cambiado significativamente si ha cambiado pues todos estos factores ambientales y de estilo de vida que si van a influir en que tengamos mucho más estrés asociativo que antes y entonces tenemos una demanda mucho más alta entonces pues la dieta no es suficiente muchas veces la dieta no es suficiente porque es que no es solo cubrir mis necesidades que tenía hace 100 años es que tengo que que afrontar mucho más tóxico y mucho más estrés asociativo de lo que afrontábamos antes por todo eso por la contaminación ambiental ya lo hemos dicho por la dieta moderna por el uso de sustancias químicas por el estilo de vida sedentario que no hay un sueño reparador mucho estrés radiaciones todos los móviles todo eso nos está produciendo estrés asociativo que antes no teníamos tanta radiación electromagnética tampoco entonces hay que mantener un éxito de vida saludable y considerar la nutrición y la suplementación muchas veces como algo vital para podernos mantener sano porque tenemos más necesidades antioxidantes que nunca entonces hay muchas relaciones que mucha relación de glutatión con muchas enfermedades aunque a mi juicio siempre digo cualquier patología que curse con inflamación que son todas con toxicidad con alteraciones autoinmunes cualquier persona que no se sienta bien va a tener un déficit de glutatión entonces aportando precursores suplementando a través de la dieta pues podemos mejorar muchos problemas como infertilidad síndrome premenstrual muchos problemas base neurológica también como el TEA porque no existen enfermedades sino enfermos y una persona va a enfermar cuando no elimina bien sus tosinas cuando sus filtros no funcionan bien cuando no eliminamos bien los radicales libres etcétera etcétera y para esto el glutatión es el rey entonces también vale como podemos favorecer la producción pues hay muchos precursores no hemos hablado ya de la cisteína libre podríamos aportar cisteína libre pero no porque el grupo tiol es muy reactivo y se va a oxidar el NAD que es lo que se ha usado y hay muchos estudios es la cisteína protegida con un grupo acetil es algo que hace el hombre es químico y tiene muy corta duración en sangre y mucha menos efectividad que dan los precursores en su puente natural que es la leche la lactancia y eso pues es lo que es inmunocal es un derivado lácteo que es capaz de aportarnos la cisteína que tanto necesitamos en su forma protegida en forma de cistina para proteger ese grupo tiol que sea capaz de llegar y de absorberse que es algo muy importante porque a lo mejor la aportamos pero si tenemos un intestino súper fatal ¿no? porque tenemos un SIBO porque tenemos un desequilibrio una disbiosis pues también es importante entonces hay que aportarlo en la dieta la mejor forma a través de precursores y para mí el mejor la lactancia materna y el segundo es inmunocal entonces ahora mismo ya si no eres lactante tu mejor opción sería pues a través de este suplemento que es una pasada y importante pues también hay que conseguir absorberlo porque a veces eso es lo que digo que el glutatión pues no pasa esa barrera intestinal entonces hay que mantener esas uniones estrechas bien y hay que mantener esa bucina bien para lo que también es muy importante el glutatión eso puede ser otro webinar que ya tengo que ya tengo hecho pero algún día me gustaría hacerlo aquí y bueno pues pues podemos vivir o sea nosotros no podemos vivir sin glutatión pero es que muchas de nuestras bacterias intestinales tampoco pueden vivir sin glutatión entonces si ellas no tienen glutatión para hacer sus funciones se van a empezar a comer la mucina que es ese moco esa casa donde ellas vivan porque justamente la mucina ese moco donde ellas viven es muy rico en cisteína y de igual modo que nosotros nos comemos nuestras proteínas cuando no tenemos precursores buscando cisteína ellas se comen la mucina pero que pasa si no tenemos mucina que hay una traslocación bacteriana ellas empiezan a pasar a sangre y empezamos a estar fatal empiezan a haber enfermedades infecciosas entonces necesitamos el glutatión nosotras y nosotros y nuestro microbioma también lo necesita mucho vale esto es lo que hemos dicho y bueno el cuerpo es tan sabio que es capaz también de regenerar el glutatión y esto lo hace a través de la vida de las pentosas fosfatos para que veáis la importancia que tiene que incluso tenemos muchos mecanismos cuando hay déficit de glutatión pues también somos capaces de regenerarlo y eso es gracias a una enzima muy importante que es la GGT la gamma glutamil transferasa se hace en las membranas celulares le quita el grupo gamma glutamil el glutámico lo deja en forma de dipéctido y vuelve otra vez a la célula donde se rompe y volvemos a tener la cisteína libre vale para que lo sepáis también que está esta función para que sepamos que un marcador de estrés oxidativo que es muy fácil de pedir a nuestros pacientes es medirle la gamma glutamil transferasa que si está muy alta nos puede estar indicando que hay un proceso oxidativo alto en el paciente el glutatión si le bueno hablando de los precursores que podíamos a veces también usamos aquí en esta diapo el glutatión a veces lo ponen intravenoso el problema tanto del oral como del intravenoso es que nosotros el glutatión lo formamos en el citosol y es una reacción al glutatión le cuesta mucho llegar completamente formado a la célula no pasa bien esos tres aminoácidos unidos aunque hay transportadores en algunas células pero llega muy poco vale en el hígado si que hay algunos transportadores hay transportadores podría llegar pero llega mucho menos que si damos los precursores porque el sentido inverso lo que es salir de la célula si lo puede hacer bien gracias a estas enzimas pero le cuesta mucho 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 y mucha energía entrar o sea es mucho mejor que entre la cisteína que no nos va a costar tanta energía cuando un paciente está enfermo no se puede permitir está perdiendo energía para meter los transportadores del glutatión entero a la célula entonces la mejor forma como os digo y está demostrado es dar los precursores ¿y cómo podemos favorecer la síntesis de glutatión? pues lo podemos hacer eso a través de los precursores con alimentos ricos en azufre como hemos dicho como la cebolla el ajo el brócoli con vitaminas y minerales como la B9 como el sulforafano que van a activar en RC2 y nos viene muy bien que también Inmunocal tiene un producto muy bueno que es el booster verde para esto con una buena salud de microbiota y la mucina que también el glutatión va a ayudar a que mantengamos bien toda esa microbiota porque ella lo necesita mucho y con un estilo de vida saludable haciendo ejercicio evitando el estrés todo esto nos va a ayudar y por supuesto con suplementos y para eso pues tenemos que irnos otra vez al mejor suplemento que es este suero de leche que es una parte de la proteína láctea que no tiene caseína y tiene muy poquita lactosa menos de un 1% entonces personas con intolerancias a la lactosa lo pueden consumir sin problema solamente aquellas personas muy muy reactivas hiper reactivas a la proteína láctea podrían tener problemas o personas con problemas renales grave que no puedan estar filtrando bien la proteína o trasplantados nada más y bueno pues esto aquí veis uno de los de los productos de inmunocal el más básico que es el inmunocal regular que tiene 387 miligramos de cisteína son 9 gramos de proteína que nos van a ayudar no solo a formar el glutatión sino toda esta batería de proteínas tan importante inmunoglobulina selastina insulina sin efectos secundarios con una absorción del 97% y durándonos días después de haberlo consumido los efectos duran días no 2 o 3 horas como lo puede hacer la enacetilcisteína que yo la he usado mucho pero desde que conozco este producto pues es lo que uso vale he intentado no pasarme que me quedaran 10 minutos al final lo he conseguido así que muchas gracias y ya os doy pasa que preguntéis o lo que sea no tenías que correr tanto Rosa la verdad que ha estado genial es que quiero dar tanta información que me pongo a correr porque digo no me da tiempo no me da tiempo no pero nos ha estado fenomenal de verdad que estamos aprendiendo muchísimas cosas contigo y una de las cosas que en realidad bueno han sido muchas cosas ¿no? pero al inicio yo estaba tratando de apuntar algunas cositas que decías siempre preguntaban si inmunocal deberían tomar las personas embarazadas que contraindicación tiene y lo has dejado clarísimo ¿no? en el momento del parto es un momento donde hay mayor estrés oxidativo y donde las personas necesitamos tener un glutatión pues más equilibrado que nunca creo que la respuesta es clarísima ¿no? no habría ninguna contraindicación a menos que lo que acabas de decir al último que estas personas pues a lo mejor tengan un trasplante o sean intolerantes a la proteína con el regular no habría problema yo mandaría una embarazada el regular aunque creo que no ha habido problemas con el platinum pero el regular ningún 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 problema con total confianza vale perfecto bueno y si me permites se han hecho algunas poquitas preguntas en realidad ¿vale? y si me permites hacértelo alguna de ellas bueno yo siempre digo chicos que hay que consultar esto a los médicos tenemos a uno presente pero este vale ahí la suelto ¿cómo podría ayudar inmunocal en la regeneración de los pulmones con un infiltrado intersisticial en en motoras debido a neumonitis como efecto secundario por amino amiodarona uy estos términos hay muchas formas en las que puede ayudar los aspectos secundarios de la medicación ya sabemos que inmunocal ayuda a eliminar tóxicos incluidos medicamentosos ahí podría ayudar a eliminar también podría ayudar a la regeneración del tejido ya estamos viendo que la lastina que todas las proteínas tienen también cisteína no vamos a hablar solo del glutatión que es que también estamos aportando cisteína para formar todas esas proteínas que necesitamos para regenerar el tejido también si esto es infeccioso porque tiene un itis puede ser que viniera de una infección viral antibacteriana a nivel de las defensas que nos va a ayudar a los neutrófilos linfocitos su acción antiviral oxigenación también aporta un pH necesario el pulmón necesita mucha alcalinidad como el riñón son órganos que reciben mucha acidez el CO2 es muy tóxico es muy ácido es que puede ayudar de montones de maneras ¿sabes? así a primera se me ocurre todo eso vale muchísimas gracias bueno clarísimo y preguntan también ¿y el daño de la cortisona? el daño de la cortisona igual pues también tiene una acción primero que también ayuda mucho a mantener unos niveles de estrés mucho más estable porque al mejor en las glándulas superrenales también hay mucha actividad metabólica mucha oxidación vamos a mantener una integridad de las superrenales mucho mejor y es que también va a ayudar a regular el sueño tiene tantas funciones el cortisol también puede venir de un intestino que esté alterado entonces al mejorar neurotransmisores serotonina más alta vamos a al mejorar inmunocal también va a mejorar la microbiota entonces a nivel de neurotransmisores va a ayudar un montón a lo mejor es algo más a largo plazo no tan inmediato pero al final lo va a saber también claro vale otra pregunta que te dice acá ¿cómo puede ayudar inmunocal con el hipogonadismo? hipogonadismo pues a nivel de la hormona del crecimiento también también tiene ayuda mucho en el tema hormonal eso hizo otro webinar y también inmunocal bueno la cisteína el glutatión también actúa mucho a nivel de la hormona del crecimiento entonces si conseguimos secretar más hormona de crecimiento podemos ayudar al hipogonadismo y luego bueno pues buscando también la causa porque es que el hipogonadismo también tiene una microbiota alterada o sea que hay que trabajar con muchas vías pero a nivel de hormona de crecimiento tiene actividad o sea que ahí podríamos abrir una investigación vale bueno chicos no puedo hacer tantas preguntas porque nos tenemos que enlazar al siguiente al siguiente zoom pero mira acá hay algo que sí me gustaría que lo expliques porque además ya me lo han preguntado alguna vez te lo pregunta Gala González ¿nos puedes explicar por qué los parches de glutatión no funcionan igual que los precursores? pues lo hemos dicho porque la célula es impermeable al glutatión necesita transportadores para poder llegar al glutatión y eso no consume energía en cambio la cisteína va a entrar prácticamente sola con transportadores de aminoácidos que tenemos pero que no requieren tanta energía entonces nosotros lo fabricamos en el citosol no fabricamos el glutatión en el plasma ni en el músculo si nosotros conseguimos dar el precursor directo pues vamos a tener más nivel de glutatión y está demostrado vale pues está clarísimo y ya la última pregunta ¿tú le recomendarías tu marismo nocal a personas que van a ser sometidas a un proceso de quimioterapia o radioterapia? sí sin duda lo recomendaría aunque vaya a tener una quimioterapia oxidante y me diga el oncólogo no le podemos dar antioxidante porque la quimio es oxidante pues quítale los oxidantes a la célula y ese paciente se muere al momento o sea es que es vital para que esa célula sane y hay un mecanismo de retroalimentación negativa que está demostrado en el paciente oncológico entonces al final aunque el glutatión esté protegiéndote de la quimio pero si conseguimos restablecer los niveles normales que lo vamos a conseguir dando glutatión por esta retroalimentación negativa al final la quimio va a hacer más efecto o a lo mejor es que la quimio no es el tratamiento que tendría que hacer ese paciente ya ahí me meto en otro tema que puede ser muy controvertido pero claro que le daría aunque vaya a recibir una quimio oxidante sin problema le va a venir bien seguro bueno muchísimas gracias está clarísimo ¿no? o sea creo que es una además desde los inicios creo que lo hemos escuchado ¿no? a estas personas que están pasando por estos procesos de enfermedades digamos de alto riesgo son aquellas quienes más necesitan consumir inmunocal y elevar sus niveles de glutación bueno Rosa muchísimas gracias por estar con nosotros y me quedo además con lo que dijiste también de que estás preparando una ponencia sobre la absorción del de de la cisteína así que me encantaría pues en un futuro muy cercano tenerte nuevamente por esa ponencia que estás preparando y que seguro va a ser tan estupenda como la que nos acabas de dar el día de hoy y están pidiendo si la hemos grabado sí por supuesto con el permiso de nuestra ponente vamos a poderla compartir sin duda y bueno muchísimas gracias a todos los que están conectados ahí también al otro lado de la pantalla como siempre nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde y nosotros en 10 minutitos nos enlazamos con el último máster de patrocinio la última formación el último módulo que tenemos de máster de patrocinio donde dos grandes líderes nos van a hablar sobre la inspiración de éxito de sus equipos así que no se los pierdan nos conectamos en breve muchas gracias Rosa un abrazo bye 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 5 minutos no 10 no 10 5 minutos Gracias por ver el video.